... Buenos días a todos. Comenzamos una nueva práctica fotográfica. Es muy prontito, está saliendo el sol. Allí la tenemos. Ya está empezando a despuntar. Y como veis no hay ni una nube. Y eso quiere decir que no ha habido cielo rojizo. He aprovechado, he parado en un camino. Porque el contraluz la verdad es que era bastante interesante. Para hacerlo con este tipo de encinas que están recortadas. Que son árboles casi de libro. Muy bonitos. Pero no he encontrado ninguno. No he encontrado ningún árbol en condiciones que pillara justo al contraluz. He encontrado sin embargo estas espigas. Que bueno, estas las habréis visto muchas veces. Y al contraluz, pues se puede intentar hacer algo bonito con el color anaranjado del sol. Una composición tal que así. Puede quedar curiosa. El enfoque aquí en esta foto lo podemos hacer manual. Y enfocamos donde queramos, en las espigas. Porque como hay espigas desde muy delante hasta muy detrás. Podemos enfocar en muchos sitios diferentes. Y el resultado también es diferente. Entonces, ahí lo mejor es hacer un enfoque manual. Según a nosotros nos parezca. Vamos a ver, porque me ha parecido, en estas espigas tan altas, no sería nada raro encontrar algún insecto. Mirad, la carretera general está... Ahí está la carretera general. Yo me desvío por un camino. Aparentemente, bueno, ya empieza a estar todo un poco más seco. Sobre todo aquí en Madrid, lo que es primavera de flores, tampoco dura excesivamente. Y enseguida se seca todo. Aún así, podemos... Todavía seguimos viendo de este tipo de flores compuestas, madraritas. Esa moradita que me parece que es ajo silvestre. Y luego podemos encontrar, fijaos lo que hay ahí. Muchísimas amapolas. Escondidas entre las espigas. Que si no hubiera parado, no las habría visto. Muchas veces estamos buscando amapolas y donde vamos a buscar no las encontramos. Y luego la casualidad hace que te encuentres un campito de amapolas escondido, en el cual se podría hacer algo. Veis, más flores. Ahí tenemos una digitalia muy chiquitita y en muy mala posición. Veis que está entre todo tipo de espigas. Muy mala posición para hacer fotos. Esta planta que estamos viendo, del género Silene, se permite unos acercamientos muy bonitos. Porque tiene un cáliz alargado, que es bastante interesante fotográficamente. ¿Lo veis ahí perfectamente? Es muy bonito. Entonces, lo que he intentado hacer es una fotografía muy lateral, de manera que no me estorbe ninguno de los capullos laterales. Es decir, aislar una sola flor. He bajado mucho el trípode, porque la planta está muy a ras de suelo. Hay que bajar muchísimo el trípode. Y lo he puesto en vertical. La fotografía va a ser vertical. Si veis, vamos a quitar esto de aquí. He colocado el plato micrométrico, el macro 180, el duplicador y la cámara. Y a la cámara le he puesto el visor. Este visor, que ya os lo he enseñado alguna vez, externo, para no tener que agacharme. Porque si me tengo que tumbar ahora mismo en este suelo que está lleno de piedras picudas, la posición es tan incómoda que muchas veces, aunque no lo hagamos a posta, pero muchas veces desechamos la foto o la composición. Y decimos, bueno, pues no la hago, ¿no? Porque no me gusta. O no la hago porque no estoy cómodo. O ya la haré otro día si la encuentro. Y todo eso viene determinado sobre todo por la incomodidad. Porque estamos incómodos en el suelo. Aunque no nos lo creamos, influye muchísimo. El estado de ánimo, ya os lo he comentado también alguna vez, el estado de ánimo influye muchísimo en nuestra fotografía. Entonces, por eso es bueno tener un visor de estos para estar cómodos. Mirad, esta es la composición que he hecho de la flor. ¿La veis, verdad? La intención es, porque cuando la he visto en la composición me ha venido a la cabeza, pues como si fuera un Cristo crucificado, con los brazos abiertos. Entonces luego cuando veáis la fotografía final, veréis que parece eso, ¿no? Un crucificado. Es bonito también a la naturaleza sacarle similitudes, pues con los hechos humanos, ¿no? En algunas ocasiones, pues los títulos de mis fotos suelen estar ligados a la vida humana, ¿no? A lo que hacemos nosotros. Y se asemejan, quieren intentar asemejarse, ¿no? Pues es como si cogemos esta flor y decimos estrellas, ¿no? O constelaciones, intentando que parezca, pues unas estrellas o constelaciones, ¿no? Pues uno cuando vea la foto dirá, ya sé por qué lo dice, porque parece una constelación. O ya sé por qué le llama estrellas, ¿no? Porque tienen esas puntas y parecen estrellas. Es decir, que también al autor, o sea, perdón, al observador, al que ve la fotografía, le tiene que decir algo, ¿no? Tiene que tener un mensaje. Así la fotografía tiene un valor añadido. Si os dais cuenta, la fotografía esta que he hecho, la he hecho totalmente a contraluz. ¿Veis aquí? Es totalmente a contraluz. He hecho varias tomas, no sé con cuál me quedaré. La he hecho con el fondo sobreexpuesto totalmente. Porque la verdad es que el fondo, como es blanco, no me hace falta para nada. Con el fondo totalmente sobreexpuesto, la he hecho con el fondo sin que estuviera sobreexpuesto. Le he hecho, le he puesto también el reflector dorado, este, que ya os he comentado alguna vez. Tan maravilloso. Que da una luz doradita que añade al doradito propio del sol, que está ahora el sol saliendo. Le añade una luz dorada, se la he puesto lateral, para que haga un pelín de sombra y se vea la forma. La forma de la flor. He hecho varias tomas, una sin el reflector en contraluz, otra con el reflector. He intentado también ponerle la parte blanca del reflector, pero no ha habido suerte porque no reflejaba bien la luz del sol. Tenemos aquí un campo bastante bonito, de flor compuesta, tipo margaritas. Y vamos a intentar hacer una composición con esos árboles y esa piedra. Pero, en vez de sacar, como el cielo está bastante feo, hay que darle algún incentivo, algún interés a la fotografía, aparte del que tiene, que tampoco es mucho. Pero bueno, también que nos valga para hacer una prueba. Entonces, vamos a hacer una foto ligeramente movida, para crear un efecto pictórico, como si estuviera pintado con acuarela. Para hacerlo, he tenido que poner delante del objetivo un filtro de 10 diafragmas, que me parece que es el... Sí, es el B+, la marca es B+, W y es el 1000x, para que sepáis cuál es. Entonces, al ponerlo, le quita muchísima luz, vamos a verlo, le quita mucha luz y tenemos que hacer la fotografía a un segundo. ISO 640, porque se queda quizás excesivamente oscuro y entonces tenemos que darle un poquito de ISO. Bueno, aquí lo que prima es, lo más importante, la velocidad. Tiene que ser, para el efecto que yo os digo, tiene que ser entre un segundo y 0,6. Es un margen muy pequeño. ¿Por qué ese tiempo? Pues porque durante ese tiempo dejamos hacer la foto y en el último instante movemos la cámara. Lo podemos hacer sin trípode o con trípode. Yo normalmente lo he hecho siempre sin trípode. Calculo a ojo, más o menos, primero calculo la composición y una vez que la tengo hecha, es difícil, sobre todo sin trípode es difícil porque cuando pones el filtro negro no se ve nada. Se ve muy poco, a menos que haya bastante sol, se ve poco. Si se ve algo, se puede hacer a mano. Aunque se vea un poquito más o menos la composición, la intuyes. El enfoque más o menos se puede determinar. En muchas ocasiones sí que enfoca bien el objetivo. Determinas la composición, haces la foto, por ejemplo, a un segundo. Calculas para que justo antes de que se cierre el obturador muevas un pelín la cámara. Y ahí ya va la pericia de cada uno. Puedes moverla haciendo un pequeño círculo. Son movimientos milimétricos. No son grandes movimientos. Son movimientos muy pequeños. Puedes mover la cámara haciendo un círculo o de arriba abajo o de izquierda a derecha. Lateralmente, quiero decir. Entonces, yo en esta ocasión lo he hecho con el trípode. ¿Veis? Tengo el trípode. Lo tengo bien fijo. Bien fijo. Entonces, voy a hacer la foto a un segundo. Voy a hacer la... A ver si lo veis la cámara. La foto a un segundo. Veis que le he dado aquí dos segundos. Que me deje dos segundos para prepararme. Le doy a la foto. Suena. La cámara suena a black. Y en el momento en que calculo que está a punto de terminar, hago con el dedo así. Pas. Le doy un pequeño golpe. En este caso, lateral. Puede ser de arriba abajo. Entonces, se lo daría aquí. Y eso va a hacer que se mueva un pelín. Como la mayor parte de ese segundo, he hecho la foto con el trípode, saldrá una parte muy bien enfocada. La mayoría saldrá enfocado. Pero con el toquecito final que le damos con el dedo, a la vez vamos a crear un poquito de borroso. No existe la palabra, pero me entendéis. De borrosidad. Vamos a difuminarlo un poquito. Vamos a difuminar un poquito esa fotografía para que se vea que hay nitidez, pero a la vez que está un poco difuminado. Como si fuera una pintura. Y ahí ya nosotros, jugando siempre con el tiempo, siempre con el tiempo, le vamos a dar el carácter que queramos. Mirad. Le voy a dar al visor directo para que veáis un poco la composición que voy a hacer. A ver, basándome en esa composición, yo voy a hacer la foto ahora a un segundo. Voy a darle... En cuanto oigáis el clac, yo voy a esperar lo que creo que es más o menos un poquito menos de un segundo. Y le voy a dar un toque lateralmente. Muy atentos porque va a pasar muy rápido. Le he dado allá. Suena. Le doy. Y el efecto... A ver... El efecto ha quedado excesivamente nítido. Le tengo que dar un poquito antes. Pulso. Suena. Le doy. A ver el efecto. Ahí se ve ya un poquito más borroso. Luego ya sabéis que en las fotos del Picasa os lo enseñaré. ¿Vale? Y es el efecto que hacemos para que parezca más una acuarela que más el efecto de pintura. Es una modalidad que yo creo que debemos probar. Hombre, debemos dominar todas las modalidades que podamos. Debemos intentar dominar todas las modalidades que podamos. Empezando primero por las más sencillas, la nitidez, todo lo que hemos estado haciendo de macrofotografía o paisaje en otras ocasiones. Pero esto también hay que probarlo. Esto también hay que probarlo. Hay que ser variado. Para esto no es necesario a lo mejor dominar la macrofotografía o otras técnicas. Daos cuenta que la fotografía tiene muchas técnicas y cada una tiene sus cosas. Pues yo creo que es bueno probar todas. Y no descartemos nunca el blanco y negro. Sobre todo ahora que ya no tenemos cielos interesantes. Tenemos que intentar tirar también un poquito de blanco y negro. El motivo no es evidentemente porque tengamos cielos más feos. Ahora ya casi en verano. Bueno, casi en verano. Creo que esta noche empieza el verano. No estoy seguro. El motivo no es. El motivo de hacer blanco y negro no es porque tengamos el cielo feo. Pero aprovechando que tenemos el cielo feo y que no podemos hacer un paisaje. Por ejemplo, si yo hago este paisaje. Pues no dice nada. También es que la composición no es buena. Pero el cielo nos machacaría la fotografía. Incluso esa bruma que se forma siempre en verano con el calor. Eso pues es complicado. Quizá con el polarizador. Si ponemos un polarizador delante de la lente. El efecto ese de la bruma se quita un poco. El cielo se pone muy azul. También tenemos que contar con los polarizadores. Colocando bien el polarizador. Vamos a hacer una... Voy a haceros una prueba de polarizador. Para que veáis un poco cómo debe ser y cómo no debe ser. He puesto el angular, el 1740. Y delante le he puesto el polarizador circular. Vamos a ver el efecto que crea el polarizador en el cielo. Bien, tenemos ahora esta imagen y el cielo poco polarizado. Vamos a ir girando el polarizador y vais a ver cómo la parte central del cielo se va a poner de color negro. Voy girando. Mirad cómo ha ennegrecido. Y ahora si sigo girando desaparece el efecto del polarizador. Con polarizador a tope. Ahí. ¿Veis? Imagen negra. Ese cielo en la parte del centro está negra. Si nosotros hacemos esta foto aquí. Primero se va a notar que tiene un polarizador. Que el efecto del polarizador es excesivo. Y que por lo tanto está mal hecho. Hay gente que lo hace porque le gusta. Pero no lo sé. Yo no sé. Es un efecto realmente... No es nada agradable. Este color negro que está en el centro. Sucede muchas veces también en las esquinas. Voy a ir girando la cámara a ver si se puede ver cómo varía el efecto. ¿Veis? El efecto se ha ido a la... Ay, perdón. El efecto está en el centro ahora. Ahora, según vamos girando la cámara, va cambiando el sol. Ahora está a la izquierda del cielo. Según vamos girando, va cambiando el efecto a la derecha del cielo. A la derecha está ahora mismo más negro. Entonces, ese efecto... Por ejemplo, vamos a ponerlo ahora, está a la derecha del todo. Ese efecto... Vamos a quitarle el polarizador. ¿Veis? Sin polarizador. Sin polarizador. Y ahora, según vamos dándole polarizador, se va ennegreciendo la parte derecha del cielo. Hasta que está casi negra. Esto queda muy mal. Entonces, tenemos que ir girando el polarizador para darle un poco de polarización. De manera que el cielo no se nos quede así. El cielo puede quedar, por ejemplo. Esta sería una polarización interesante. La composición no es buena y está torcida la cámara, ¿eh? O sea, no es... Sería para no hacer una foto, pero... Este cielo estaría bien. Está un poquito ennegrecido, pero no en exceso. Si ya el... Esto sería sin polarización. Se nota... Se nota, vamos, perfectamente. Y luego, dándole toda la polarización. El cielo negro por la derecha. Esto es lo que no habría que hacer. Os voy a hacer tres fotos sin polarizador. Con el polarizador mal puesto. Y con el polarizador bien puesto. Para que luego las veáis en Picasa. Veáis los distintos efectos que tiene el girar el polarizador. Tenemos una pradera con flores de distintos tipos. Hay mariposas, hay todo tipo de escarabajos, insectos, dípteros, hay de todo. Cuando ya se ha alzado el sol, que ya están los insectos, han entrado en calor y están revoloteando como locos. Entonces, la fotografía, la macrofotografía de fauna, pues es más complicada. Salvo para animales que son lentos, ¿no? Pero estos animales tipo insectos, mariposas, ahora mismo están en su máximo auge. Y les vemos revolotear a toda velocidad. Y raramente se paran. Una manera de no irse tan pronto a casa, porque uno dice, bueno, y si no puedo pillar insectos, o las flores ya las tengo fotografiadas, ¿qué puedo intentar? Una manera es ir a la caza de estos insectos, a la caza fotográfica, se entiende. Con el macro en la cámara, si tenemos un macro 100, pues con el macro 100, incluso con un flash sobre la zapata. Si tenemos regleta para separar el flash de la cámara, e ir con la regleta también atornillada, abajo, donde se atornilla la zapata, si conseguimos separar el flash de la cámara, bastante mejor. Yo no tengo regleta, con lo cual tengo que hacer las fotografías con el flash en la zapata. Ya sabéis que cuando se pone el flash en la zapata, no hay sombras prácticamente. Sale la fotografía muy plana. Pero bueno, podemos conseguir que la zona de sombras que pueda haber, por ejemplo, en las alas de una mariposa, la eliminamos. Y se ve toda en su colorido. En este caso tenemos la luz del sol, que está pegando, pues como siempre, pero ahora ya hemos entrado en verano y muy fuerte, sin ningún tipo de nube, con lo cual luz directa del sol, pues eso va a hacer de efecto de flash lateral. Si podemos dejar al sol en un lateral, siempre nos hará algo de sombra. Y utilizar el flash, pues el flash siempre nos ayudará. A veces el flash, en este caso yo tiraría en ETTL, en automático totalmente el flash, para evitaros problemas de si estoy tirando en manual o no. Si queréis tirar en manual, pues muchísimo mejor, porque controláis perfectamente la luz. Pero si queréis hacerlo, pues sin pensar mucho en la luz del flash y todo eso, lo ponéis en ETTL y tiráis en automático. A veces la luz del ETTL se queda un poquito por detrás, con lo cual a veces habrá que compensar medio punto o un tercio. ¿Cómo procedemos? Pues vamos persiguiendo, primero vamos mirando todas las flores, a ver si hemos dado un escarabajo o insecto interesante, y ahí ya podemos hacer el acercamiento. Ya os digo que es muy difícil. Si os dais cuenta, las florecitas se están moviendo todas. Con una brisa. Pues esa brisa es mortal, porque no te permite enfocar prácticamente nunca. Aquí la cámara que sea más rápida es la que más posibilidades tiene. ¿Por qué? Por ejemplo, si tiras con una 5D, que es la que yo tengo, me parece que solo tiene 5 fotos por segundo. Entonces, pues es más probable que si dejas el botón pulsado y tiras 5 fotos, pues alguna salga más enfocada de lo que... que si tiras simplemente una foto, ¿no? Si tiras una foto, pues te puede salir enfocada o no. Con esta brisita lo más seguro es que se te desvíe. Pero si tiras 5 fotos por segundo, pues te saldrá mejor. Me parece que... no lo sé porque no lo tengo delante. Creo que la 7D todavía dispara bastante más rápido que la 5D. Que la 5D, no sé si a 8. Y si ya nos cogemos una de las buenas, de la 1D, la Mark IV, pues esa ya me parece que llega hasta, si tiras en JPG, hasta 11, ¿no? ¿Por qué el tirar muchas imágenes por segundo? Porque esta brisilla te va desenfocando. Tú, daos cuenta que estamos sin trípode. Al estar sin trípode, pues te puedes poner medio de cuclillas, de la manera más estable posible, que, bueno, tú te mueves algo. Pero además la flor se mueve otro poco. Y si el insecto es inquieto, él se mueve también. Con lo cual, controlar el enfoque es bastante difícil. Y ya veréis que los enfoques de los macros, pues dejan bastante que desear. Si tenéis el macro 100, pues pesará menos. Lo único que os tendréis que acercar más. Y muchas mariposas se os irán, lo más seguro. Si tenéis el 180, yo particularmente le suelo poner el duplicado. Para poder estar más lejos y no asustar a las mariposas. Con el duplicador es una maravilla, porque puedes tirar bastante lejos a las mariposas y casi ni te perciben. Pero vamos, aún así ya os digo que es un tipo de fotografía muy difícil. Es muy socorrida cuando uno no tiene ni trípode, ni tiene nada. Más que la cámara y el macro. De hecho, no es que sea socorrida, es que es lo único que se puede hacer. El perseguirlos, ¿no? Si uno sale muy prontito de mañana y los pilla fríos, pues esto mismo lo puede hacer sabiendo que el insecto no se va a mover. Si no tienes trípode, pues te será más fácil. Si tienes trípode, será sencillísimo. Pero a estas horas ya en las que, pues eso, están revoloteando ya todas las mariposas y están como locas, es muy difícil pillarlas. Luego hay otro inconveniente, que es que a veces se pose la mariposa y se queda con las alas cerradas y no las abre, ¿no? Normalmente las abren, pero las abren en una décima de segundo. Es impresionante lo rapidísimo que las abren. Y cuando tú las ves abiertas, pulsas el botón y la foto ya las hace con las alas cerradas. Es bastante complicado. Por eso aquí la ventaja se le llevan la cámara rápida y el fotógrafo habilidoso. Es bastante complicado. Yo he oído alguna vez que echando agua azucarada en una flor podemos conseguir que se acerque una mariposa o insectos. Lo que pasa es que, vamos, lo he hecho alguna vez y no me ha dado buen resultado. Yo creo que lo más recomendable sería llevar agua azucarada en un pulverizador y pulverizar un poco una zona concreta, dos, tres metros cuadrados, en la que haya flores, pulverizarla entera. De manera que en cuanto se empiecen a parar los bichos y vean que allí hay muchas gotitas dulces, lo más probable es que se queden parados en esa zona y estén chupando gotitas, ¿no? Yo creo que eso es mucho más asequible que le echar una sola gota en una flor. Porque podemos estar en la flor esperando puesto un día y que no se posee ningún insecto. Hay diversas técnicas para fotografiar insectos, pero ya veis que no es fácil. Hay gente muy buena en internet y ya lo iréis viendo, que fotografía insectos habitualmente y lo hace bastante bien. Y bueno, pues es un mérito también. Es una fotografía que a lo mejor no es tan compleja como la de aves, por ejemplo, o la de mamíferos y fauna en general. Pero también tiene su complejidad. No es nada fácil. Me he parado al borde de la carretera de Burgos porque la cabrera, que es este pico que veis, está llena de retamas amarillas en su ladera norte. Y aunque ya me dirigía a casa, he decidido salir, tomar la salida que había a la cabrera. Más o menos he identificado desde la carretera que había un camino. Lo he buscado, lo he encontrado. Y entonces me he dispuesto a hacer esta foto, que es súper bonita. Con el polarizador he intensificado los colores. En esta ocasión le he dado al polarizador a su máxima acción. Y el cielo no queda mal, no queda ennegrecido, como para que se note. Hay ocasiones en las que sí queda, pero en este momento ya el sol está muy alto y el efecto del polarizador no es tan acentuado. Con lo cual le he tenido que dar al máximo y queda precioso. Acentúa los amarillos y los azules. Entonces, tenemos ahí una casa que no quiero que salga. Y tenemos aquí delante una valla oxidada que tampoco quiero que salga. Si yo me pongo a hacer la foto a mi altura, con el 17-40, me coge la valla por la parte de abajo. Y si me pongo a hacerlo con el 70-200, en 70 milímetros, pues está demasiado cerca. Con lo cual, me faltan ahí unos milímetros de focal. Yo evidentemente no me voy a comprar otro objetivo para tener esa focal cubierta porque son contadas las ocasiones en las que me hace falta. Solución. He sacado el trípode, la iba a hacer a mano, pero he sacado el trípode y lo he levantado más alto que yo. Ahora estoy enfocando hacia arriba. Está más alto que yo el trípode. Eso significa que consigo salvar hasta ese piquito de la valla y la fotografía que queda, pues hacemos que no salga esa valla. Y la casa tampoco sale porque la casa, en esta composición, está detrás de este seto. Este seto, vamos, me he colocado estratégicamente. Vais a ver ahora cómo aparece la casa. ¿Veis la casa ahí? Pues este seto, me voy a confundir el seto, este de aquí, al moverme, la tapa. La tapa y entonces eliminamos la casa de la composición. Bueno, nos va a quedar una composición parecida a esto. Luego en el Picasa veréis el resultado final, que yo creo que va a quedar bastante bonita. En primer plano, para sacar un primer plano un poco de interés, he sacado este arbusto que está hasta arriba de flores. Es un tipo también de retama, que está hasta arriba de flores. Entonces, a la derecha está el primer arbusto en primer plano, que llama la atención, y a la izquierda, al fondo, la montaña. Si sacáramos solo la montaña sería bastante distinta la foto, perdería mucho interés. Pero al haber dos sujetos de interés, como son el arbusto a la derecha y la montaña al fondo, completamos la foto y generamos una línea de derecha a izquierda y de abajo a arriba, que nos conduce también la mirada hacia la composición que queremos hacer. Y nada más. Me despido de vosotros, posiblemente hasta después del verano, porque sigo sin poder tener ADSL para subir los vídeos. Yo voy a irme de vacaciones dentro de poco. Esta cámara la tengo que devolver a su dueño y posiblemente no pueda hacer vídeos más que con la 5D. Intentaré hacer alguno con la 5D en menor resolución en las vacaciones, para poderos enseñar también lo que he hecho en las vacaciones. Intentaré ir al mar, a la zona de mar, para hacer alguna fotografía también interesante y que podamos también aprender a hacer fotografías en la costa. Y lo más probable, por eso me despido aquí, es que no haya otro vídeo. Si consigo hacer otro antes de irme de vacaciones, pues bienvenido sea. Y si no me despido de vosotros, hasta ya prácticamente hasta septiembre, que vuelva a colgar otro vídeo. De todas formas, estad atentos por si hubiera sorpresas. Y nada más. Que paséis un feliz verano, que hagáis muchas y buenas fotos. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.